Sentado con tu retrato en el sofá No dejo de pensar en ti Y por teléfono te llamo inútilmente Pero tú no me quieres ni siquiera oír Espera, que estoy cansado de llorar Que no puedo olvidar tu amor Y con mis lágrimas se mezclan los recuerdos De los días felices que no volverán Amar es algo más que verse y conversar Amar es entregarse Es más que una ilusión Es más que una pasión Amar es perdonarse Amar es algo más que dar una amistad Amar es ir cantando Para aprender a amar No basta con soñar Amar se aprende amando Porque el amor Te da cómico y calor Asciende tu corazón Te da la vida Y en el adiós Queda un amargo dolor Y el aire de cansador A despedida Queda un amor Amar es algo más que dar una amistad Queda un amor 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 Amar es algo más que verse y conversar Amar es entregarse Es más que una ilusión Es más que una pasión Amar es perdonarse Amar es algo más que dar una amistad Amar es ir cantando Para aprender a amar No basta con soñar Amar se aprende amando Porque el amor Te da cómico y calor Enciende tu corazón Te da la vida Y en el adiós Queda un amargo dolor Y en el aire un sabor A despedida